¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy unos deliciosos corbiches de albacora fritos y al horno. No tenemos las dos opciones, así que quédate porque esta receta está para chuparse los dedos. ¡Bienvenidos! Y los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. En esta ocasión voy a utilizar 5 plátanos verdes. No son muy grandes ni muy pequeños. Vamos a ver cuántos corbiches nos resultan al final. Para esta cantidad vamos a utilizar media libra de pasta de maní. 5 plátanos, media libra de pasta de maní. También estaré utilizando una libra de albacora. Miren nada más, qué linda carne. Es un tipo de atún, así que tú puedes reemplazarlo por cualquier atún que prefieras, incluso el atún que viene de lata, pero siempre lo fresco y natural es mejor. También puedes utilizar camarón u otro tipo de pescado. Vamos a utilizar un pimiento verde, ya está picadito. Una cebolla colorada que ya la tengo finamente picada también. Voy a utilizar una cebolla larga, una cebolla puerro. Como puedes ver también ya la tengo picadita. Aquí tengo 2 pepas de ajo, 2 dientes de ajo finamente picaditos. Hierbitas o cilantro al gusto. Media cucharadita de comino, esto también va al gusto. Y para darle el sabor a la vida, sal, pimienta y el achotito, también todo esto es necesario en los deliciosos corbiches. Así que con estos ingredientes comenzamos con la receta. Bien, lo primerísimo que vamos a hacer es llevar a cocinar nuestra albacora. Le agregamos sal y media cucharadita de ajo picado. Acaba de empezar a hervir, así que voy a agregarle la cebolla colorada. El comino. Voy a agregarle la mitad de la cebolla puerro. La mitad del pimiento. Y la mitad del cilantro. Y dejamos que siga cociéndose. Aproximadamente unos 20 minutos. Mientras nuestra albacora se cocina, continuamos con la receta pelando los plátanos verdes. Muy facilito. Le sacamos bien la cascarita. Si tiene alguna cosita negra, también la retiramos. Por aquí hay otra cascarita. Muy bien, que quede muy bien peladito. Listo, listo. Ya tenemos nuestros 5 platanitos muy bien pelados. A continuación voy a utilizar el rallador o el rayo, como ustedes lo conozcan. Pero voy a utilizar la parte más finita. Vamos a utilizar la parte que deja el plátano más desmenuzado. Para mí es esta. ¿Sí? Y vamos a rallar todos los plátanos. Hay muchas variaciones de esta receta. Hacen... He visto recetas que lo hacen con la masa mitad cruda, mitad cocida. Yo la voy a hacer esta vez con todos los plátanos crudos. Y es una buena opción también. Los puedes hacer fritos, los puedes hacer al horno. Así que si por tu salud tú no puedes consumir frituras, porque desgraciadamente las frituras no son tan muy buenas para nuestro organismo, para nuestra salud. Pues tenemos la opción de llevarlos al horno y no perdernos de estas delicias ecuatorianas, muy propias de nuestra región costa. Que se utiliza muchísimo el plátano verde, el maní, el pescado, que son complementos muy deliciosos en nuestra gastronomía ecuatoriana. Así que el día de hoy probaremos los fritos y los que van al horno. Y no nos vamos a quedar con las ganas. Estamos sacando brazo aquí. Hay que tener brazo fuerte para poder hacer este procedimiento. Con mucho cuidado al final, que no te vayas a rayar los deditos o que se vaya la uña. Hay que tener mucho cuidado. Al final yo suelo resbalarle aquí con el pulgar. Aquí tengo un pedacito. Voy a hacerle lo mismo con el pulgar así, de esta manera. Voy a hacerle un huequito para poner aquí. Seguidamente el achote. Agregamos el achote, bastantito achote, porque el corviche es coloradito. Añadimos también la pasta de maní. Estoy metiendo las manos, pero tengo las manos muy bien limpias. Nuestra gastronomía ecuatoriana se caracteriza por utilizar mucho las manos. Son las mejores herramientas. Y bueno, como están perfectamente limpias, empezamos a amasar todo esto. Uy, esto tiene un aroma espectacular. La albacora sigue hirviendo. Aproximadamente lleva ya unos 10 minutos cocinándose. Mientras preparamos nuestra masa. Como un tip te recomiendo que apenas rayes los verdes, le pongas esta mezcla. Porque si dejas tus plátanos rayados al medio ambiente, empiezan a oxidarse. Se pone negro el plátano. Así que inmediatamente después de que terminas de rayarlos, tienes que hacer este procedimiento. Es más, una vez allí, si tú ves que hiciste demasiada masa, tú puedes refrigerarla hasta unos 4 o 5 días. Así de esta manera como está aquí. Sí, y puedes ir haciendo, vas sacando y vas haciendo conforme quieras consumir tus corbiches fresquecitos para la hora del desayuno, el almuerzo, la merienda. Quedan espectaculares. Pueden escuchar ese sonidito. Es que el plátano está muy bien rayadito y tiene muy buena humedad. Mezclas bien por debajo, porque por debajo a veces queda el plátano sin la mezcla. Así que debes tener mucho cuidado. En este momento puedes probar un poquito la sal. No te lo vayas a tragar. Solamente en la puntita de la lengua para que pruebes la sal. Aquí hay un poco de maní también. Vamos a desmenuzarlo muy bien, la pasta de maní. Eso tienes que tener mucho cuidado. De ir viendo e ir amasando muy bien para que el maní y todos los condimentos y las hierbitas que pusimos, la cebolla, el ajo, todo se mezcle muy, muy bien. Si tú gustas también le agregas aquí comino, pero para mí ya tiene buen aroma y buen sabor. Bien, esto está listo. Vamos a dejar reposar mientras continuamos con la albacora. Y aquí tenemos ya la albacora bien cocinadita. Y tengo aquí este fondo sabroso que lo vamos a utilizar para la salsa. Y vamos a esperar que se enfríe bien para desmenuzar, pero miren, yo les he abierto para que vean lo bien cocida que está. Veinte minutos estuvo en ebullición y ya tenemos lista con nuestro relleno. Ahora vamos a licuar nuestra pasta de maní. Pongo un poquito del fondo de pescado. Esto queda muy, muy rico porque tiene todos los aromas y esencias del pescado. Bien, y tengo lista ya mi pastita de maní para la salsa. En el mismo vaso en que batimos el maní, que ya no tiene maní, pero tiene ese saborcito del maní que acabamos de licuar, vamos a licuar el fondo del pescado para dejarlo totalmente como una salsita. Listo, listo y ya para culminar con la salsa, aquí tengo el licuado del fondo donde se cocinó el pescadito. Y tengo por aquí la pasta de maní que está licuada también con un poquito de fondo. Agregamos un poquito de sal, pimienta al gusto, si te hace falta comino. Yo quiero agregarle también un poquito más de achiote para que esto tenga color y sabor. Y vamos a llevar a ebullición hasta que se convierta en una salsa. Y dejamos reducir la salsa de maní hasta que quede pues como salsita, como su nombre lo dice. Vamos a dejar que siga reduciéndose. Muy bien, ya tenemos aquí nuestra salsa, nuestra masa y nuestra albacora o pescadito que ya está listo. Vamos a empezar a armar. Bien, vamos a ir formando los corbiches. Hay pequeñitos como para bocaditos o hay grandotes para los comelones. Yo los voy a hacer del tamaño de mi puño. Formamos un huequito en el centro. Vamos a agregar nuestra salsa de maní. Añadimos el pescadito y vamos a cerrar dando forma de una bala. Si es necesario puedes humedecerte los dedos en agua fría, agua del grifo, para poderle dar este masajito que lo llamo yo, para que se pierdan las grietas y no haya pues el momento de freír sobre todo. Si van al horno no hay mucho problema, pero si las vas a llevar a freír, sí tienes que percatarte que estén muy bien selladitos, ¿sí? Por aquí tengo mi bandejita con un poquito de aceite de oliva. Porque aquí van a ir los corbiches que van al horno. Y nos han resultado 10 corbiches, 5 los voy a freír y 5 los voy a llevar al horno. Y los llevamos a freír en aceite muy calientito, no tan hirviendo, pero lo suficiente en llama media, para que no se nos quemen por fuera y queden crudos por dentro, ¿sí? No los movemos, los dejamos ahí, como puedes ver están en fritura profunda, así que no necesitamos ni bañarlos, ni estarlos virando, nada, nada, nada. Así que los dejamos allí hasta que se doren. Bien, y aproximadamente unos 4 minutos, eso depende del fuego de tu cocina, yo lo tengo en medio, no, ni alto, ni bajo, para que no se embeban en aceite y no se lleguen a quemar tampoco. Así que ya están bien doraditos y los sacamos en un papel absorbente. Listo, listo, y aquí tengo mis corbiches fritos, los del horno todavía están por salir. Vamos a servir así como los sirven aquí en nuestra región costa. Les hacemos un partidito muy poquito y vamos a servirlos, miren como están súper bien cocinaditos. Voy a ponerles un poquito de salsa por aquí, bueno, no poquito, sino bastante, porque a mí me encanta esta salsa. Un encurtidito de cebolla con tomate. Y por encima otro poquito de salsa. Estos son los fritos, vamos a esperar un poquito para que salgan los del horno. Mientras tanto, voy a degustar esta delicia. Bien, y ya tengo por aquí mis corbiches al horno. Miren que quedaron muy bien, así que los vamos a partir. De igual manera, se sirven de la misma manera. Miren, observen, aquí les abrí este para que puedan ver lo húmedos que están por dentro y puedan ver lo bien cocidos que están. Estuvieron 20 minutos en el horno a una temperatura media. Los vamos a servir, los abrimos poquito nada más. Y a mí me encanta, me encanta, me encanta con esta salsa muy, muy abundantemente. Así que mucha salsita. Y viene también la ensaladita. Y de esta manera tenemos listos nuestros deliciosos corbiches. Y miren nada más que delicia, tenemos los corbiches fritos. Por aquí lo he rellenado solo de salsa. Y por acá tenemos los corbiches al horno. Este no le he puesto nada, pero se está reventando el pescadito, que rico. Este lo he bañado en salsa de maní y la respectiva ensaladita, un encurtido de cebolla y tomate. Así de sencillito, pero muy delicioso. Así que si te gustó mi receta, no olvides regalarme un pulgar arriba, comparte mi video y nos vemos que yo me quedo saboreando estas delicias. ¡Buen provecho!